Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo encantada de estar un día más con vosotros aquí en el canal de Rosa Cocinera y Madre. Hoy vamos a preparar una receta tradicional y de plena temporada, un bonito con tomate. Ya veréis que sencillo y que rico, como siempre y antes de empezar con este bonito con tomate, os enseño los ingredientes y enseguida nos ponemos ya con la receta. Vamos a preparar un bonito con tomate para 4 personas aproximadamente, para ello necesitamos de 700 a 800 gramos de bonito limpio como veis aquí. Yo lo he cortado en lomos y cada lomo en rodajas de 2 dedos de grosor aproximadamente. Además necesitamos una cebolla mediana, 2 dientes de ajo, un pimiento verde italiano, no muy grande, una pizca de harina, sal, aceite de oliva y salsa de tomate. Salsa casera, sabéis que tenéis la receta aquí en mi canal, os dejaré el enlace por aquí arriba. Aproximadamente vamos a necesitar unos 500 gramos. Pues como ya tenemos el bonito cortado y limpio, le vamos a añadir sal. Le añadimos una pizca de sal por ambos lados y lo vamos a pasar ligeramente por harina y después lo vamos a dorar en una sartén con aceite. Y como os digo, dorar se va a quedar crudo por dentro. Bueno, ahora como os digo, pasamos ligeramente por harina, así, y quitamos el exceso. De esta forma el bonito se va a sellar y nos va a quedar más jugoso por dentro. Vamos ahora ya a cortar las verduras en juliana. ¿Qué es en juliana? Pues simplemente en rodajas más bien finas. Cortamos la cebolla a la mitad y luego, como habéis visto aquí, en medias rodajas no muy gruesas. Vamos a hacer lo mismo con el pimiento. Lo vamos a limpiar y lo cortaremos también en juliana, en rodajas. Como os decía, el pimiento una vez limpio y sin semillas, también lo cortamos en juliana, ya sabéis. Así, la otra mitad haremos lo mismo. Por supuesto, la verdura bien limpita. Vamos cortando. Y nada, por último nos queda cortar los ajos, que lo vamos a cortar así en láminas. Y ya tenemos toda la verdura. Ponemos a calentar en una cajuela abundante aceite de oliva, como uno o dos dedos aproximadamente. Y cuando ya esté bien caliente, bajamos el fuego al mínimo y vamos a dorar el bonito. Ya tenemos el aceite caliente, bajamos al mínimo y como os decía, echamos el bonito que habíamos pasado previamente por harina. Dejamos que se dore por un lado, le damos la vuelta y que se dore por el otro lado. Pero por dentro nos tiene que quedar crudo. Si hacéis más cantidad es mejor que lo hagáis en tandas, para que la temperatura del aceite no baje mucho y no se nos cueja. Y se nos tiene que dorar, no cocer, ¿vale? Bueno, dejamos como os digo que se dore por un lado y le damos la vuelta. Pues vamos ya a darle la vuelta, como veis todavía está crudo, ya se ha dorado, así que con mucho cuidadito le damos así la vuelta. Y ya huele de maravilla, que rico el bonito. Bueno, vamos a darle la vuelta a todos. Nada, dejamos unos minutos más que se dore por el otro lado y enseguida retiramos. Pues ya tenemos el bonito dorado, sellado y crudo por dentro. De esta forma tampoco se nos va a deshacer. Lo sacamos a un plato y lo reservamos. Y este aceite la podemos volver a usar. Nos sirve perfectamente para freír otros pescados. Bueno, sacamos como os digo el bonito y vamos ahora con la verdura, que ya la tenemos cortada. Yo voy a utilizar la misma sartén en la que he dorado el bonito. He quitado el exceso de aceite y como veis no se me ha quemado. Si el aceite se hubiera quemado tenéis que desecharlo. Bueno, en cualquier caso. Dejamos un poquito de aceite y echamos las verduras que ya hemos cortado en juliana. Vamos a echarlas todas. Le vamos a añadir una pizca de sal. Y vamos a dejar a fuego mínimo hasta que esté muy blandita y empiece a dorarse. Esto nos va a llevar un rato, así que sin prisas. Vamos a mezclar. Vamos a añadirle una pizca de sal para que se haga antes y las verduras suelten sus jugos. Y además, como siempre, para que tarde menos, la tapamos. La vamos a mover de vez en cuando, pero como os digo, tiene que estar muy blandita y doradita. Así que con calma la dejamos en fuego. Después de un buen rato, unos 10 minutos, fijaros como tenemos las verduras. Está blandita y ya ha empezado a coger color. Empieza a estar doradita, así que es el momento de añadirle el tomatecito, la salsa de tomate casera. Que os recuerdo, como siempre, que la tenéis en mi canal y en mi blog Cocinera y Madre. Bueno, vamos a echar todo. Aproximadamente he echado unos 500 gramos, ¿vale? Mezclamos bien. Y vamos a dejar que dé un hervor. Ahora que ya tenemos el conjunto hirviendo, podemos hacer dos cosas. Como el tomate que hemos utilizado es tomate frito, podemos triturar toda la salsa, pasarla por un colador, para que nos quede una salsa muy fina y no se note la verdura. O, como yo, que no me importa encontrarme la verdura, añadimos, una vez que, como os digo, el conjunto está hirviendo, echamos de nuevo el bonito. Si queréis triturar la salsa antes, sabéis que podéis triturarla. Echamos el bonito de nuevo, tapamos y dejamos que dé un hervor. Y después retiramos y dejamos que se atempere el bonito en la propia salsa. Como lo hemos dorado un poquito, está crudito por dentro, pero nada, se hace en un momento. Si no cubre, podéis echar un poquito de agua. Como os decía, hemos metido el bonito en la salsa, dejamos que dé un hervor dos minutos aproximadamente y después lo apagamos. Y dejamos el bonito en la propia salsa para que se atempere. Y lo tendremos listo y en su punto, ya que al bonito no hace falta cocinarlo más, ¿vale? Si os gusta más hecho, simplemente tendríais que dejarlo un poquito más. Rectificamos el punto de sal y a comer. Pues mirad que maravilla, fijaros que buena pinta tiene. Como os decía, apagamos el fuego, en mi caso lo voy a tapar y voy a dejar que se atempere dentro de la cazuela. Y nada, en cuanto se atempere, a comer. Bien, ya tenemos listo nuestro bonito con tomate. Y fijaros que buena pinta. Un plato de temporada con pescado fresco y súper bueno. Pues fijaros que pinta tiene este bonito y además nos ha quedado en su punto, jugoso. Como siempre, espero que os haya gustado la receta. Y si es así, os animo a que compartáis y que le deis un like. Los que no estáis suscritos, animaros a suscribiros para ver un montón de recetas más. De paso aprovecho para daros las gracias y deciros que podéis dejarme en los comentarios que queráis. Que aunque tarde un poco en contestarlos, intento contestar a todos. Un beso muy grande y nos vemos muy pronto.